El día que te olvides alma mía No sé si existirás en mi pena Al verme sol y triste yo he mirado Mi vida la harías arrancar Mi vida la harías arrancar Hay cosas que se reciben con resistencia Hay golpes que decido dar sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que nos calme este dolor No hay nadie que nos calme este dolor Fuiste tú todo mi ser Mi amor todo me entregué El amor que te prometo es el más puro mi bien Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Y que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Y que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Para bailar y gozar El día que te olvides alma mía No sé si existirás en mi pena Al verme sol y triste yo he mirado Mi vida la harías arrancar Mi vida la harías arrancar Hay cosas que se reciben con resignación Hay golpes que el destino da sin compasión Pero cuando se pierde un cariño No hay nadie que nos calme este dolor No hay nadie que nos calme este dolor Fuiste tú todo mi ser Mi amor todo te entregué El amor que te prometo es el más puro mi bien Si los lazos que nos unen Se llegaran a romper Y que se acabe ahorita mismo La existencia de mi ser Palma mía, palma mía Yo te quiero noche y día Palma mía, palma mía Yo te quiero noche y día Báilano, báilano Perú Y con la identidad Deche, ven Palma mía, palma mía Yo te quiero noche y día Palma mía, palma mía Yo te quiero noche y día